Música Ahora vengo también, distinto y diferente Aunque tiras por piso, porque la verdad es que tú no sabes nada Música Mira como ando mujer por tu querer Borracho y apasionado no más por tu amor Mira como ando mi bien Tan loco de sentimiento no más por tu amor Tú, solo tú, eres cansa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Tú, tonitica tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Música Solo tu sombra fatal, sombra del mar Música Me siguen por donde quiera con motivación Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú, solitica tú, eres cansa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Música Mira como ando vida por tu querer Mira como ando mi vida, borracho y apasionado Chiflado por tu querer Mira como ando mi vida, borracho y apasionado Estoy que a mí mismo me da pena sabiendo que tú No era curuara Mira como ando mi vida, borracho y apasionado Que sea feliz, feliz Es todo lo que deseo Aunque no valgas tensen Mira como ando mi vida, borracho y apasionado Me tienes arrastrado por la culeta La gente que lástima, mamita Me van a coger Mira como ando mi vida, borracho y apasionado Porque tú eres parte de todo mi llanto, de mi desencanto Por tu mal proceder Música 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 Así decía el inmontario Música Mira como ando mi vida, borracho y apasionado Mamita rica que espero que llegue el día Que vengas arrepentida Cuanto lo siento mujer Mira como ando mi vida, borracho y apasionado Vuelvo y te repito Vuelvo y te repito Que seas feliz, feliz En todo lo que deseo esta vez Mira como ando mi vida, borracho y apasionado Tú, solo tú Tú, solo tú Que nadie más que tú Tendrás que comprender que yo me voy de tu vida esta vez Mira como ando mi vida, borracho y apasionado Tengo que decirte otra vez que a mí mismo me da pena No vale nada No vale nada Ya lo sabe ya Pa' que siga respetando Respeta Música Música Música